La sede del Scorch Valencianes ha acogido una nueva edición del curso de Derecho Parlamentario organizado junto a la Universitat Politécnica de València. El anteproyecto de ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular ha sido el tema central del análisis de la jornada titulada El Parlamento y la Transcendencia de la Función Legislativa, sujetos titulares de las iniciativas legislativas. El curso está dirigido a alumnos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y celebra ya su octava edición. Para nuestros alumnos de Gestión y Administración Pública, cerca de 80 estudiantes venir aquí a dar un curso de un día completo con expertos en lo que son propuestas legislativas, proyectos de ley, entender cómo funcionan las Cortes, visitarla, visitar un paseo y conocer las instalaciones, el hemiciclo. Bueno, es un día para ellos yo creo que muy bonito, muy intenso y para nosotros yo creo que para la Universidad se hace próxima al máximo estadio de representación ciudadana, es muy importante que se conozca a primera mano. El curso se celebra cada año fruto del convenio de colaboración académica suscrito entre el Scorch Valencianes y todas las universidades valencianas. Previamente al inicio de la jornada, el presidente del Scorch, Alejandro Fondemora, y el rector de la Politécnica de Valencia, Francisco Mora, han firmado el acuerdo para la realización de la próxima edición. En la sede de la representación de la democracia valenciana se puedan hacer actividades para el conocimiento de los procesos legislativos y en general el funcionamiento del Scorch, pues es muy interesante para ambas partes y por tanto nosotros nuestra intención es por lo menos dejar sentadas las bases para que esto pueda continuar. Para mí es una gran iniciativa y creo que además tiene una gran aceptación. Todas las universidades están muy contentas y los alumnos salen muy satisfechos de la mañana que pasan aquí en contacto con esta institución. La conferencia inaugural ha sido impartida por el catedrático jubilado de la UPV, Antonio Colomer, quien ha hablado de la iniciativa del Consejo, la preponderancia de los proyectos de ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!